9 presuntos sicarios del cártel de Sinaloa fueron detenidos, entre ellos 5 militares del ejército mexicano en el estado de Sonora, una de las 3 entidades que conforman el llamado Triángulo Dorado. A decir de la información que circula en redes sociales, los presuntos soldados del ejército estaban entrenando a los sicarios del brazo armado del cártel de Sinaloa, conocido como Cártel Gente Nueva. En el video de un minuto con 23 segundos de duración, se aprecia como otros militares hacen detención y uno de ellos le pregunta a los sospechosos de qué infantería son, a lo que responden 60 batallón de infantería de Ciudad Obregón, para después llevárselos. En escena aparecen otros 4 sujetos, quienes al parecer son los civiles que forman parte del cártel de Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa. Cabe recordar que los militares se juzgan por un tribunal militar, mientras que los civiles eran juzgados en tribunales competentes. Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, el cártel de Sinaloa ha estado muy activo en redes sociales, al mostrarse mientras se entregan despensas que ayudan a las personas afectadas por la crisis económica, derivada de los cierres en las actividades económicas.